Hoy tenemos aquí a la paciente Linda, que como pueden ver es muy linda. Le vamos a hacer el tratamiento del plasma, rico en plaquetas. Esto consiste en hacer una extracción de sangre al paciente, la cual centrifugamos por X cantidad de tiempo. Y después que podemos dividir la parte celular de la parte líquida de la sangre, que la parte líquida es la que se llama plasma. Como ven aquí vamos a empezar a colocar las inyecciones. El plasma. Esto estimula, después que lo inyectamos en la cara, en el cuello, en las manos, en distintas partes se puede poner del paciente, estimula la producción de fibra elástica y colágena de nuestro cuerpo, que se va perdiendo ya aproximadamente después de los 30 años. Se recomienda que el tratamiento, para que tenga la condición óptima de beneficio en el paciente, se repita aproximadamente cada 3 o 4 meses durante un año. Después que terminamos de poner la inyección en el paciente, aplicamos una crema antibiótico para garantizar que no va a haber ningún tipo de infección, la cual el paciente va a mantenerse puesta durante todo el día. 3-0-5-2-6-4-9-6-36 3-0-5-2-6-4-9-6-36 3-0-5-2-6-4-9-6-36 3-0-5-2-6-4-9-6-36 3-0-5-2-6-4-9-6-36 Adiós.